Ya vamos arriba del autobús, camino a Aungang Station Ya les voy a ir mostrando algo en el camino No sé cuáles son las reglas aquí de hablar bajito o en voz alta en el autobús Así que me iré con calma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, después de un largo viaje con mucho tráfico para llegar al lugar donde me estaré hospedando Ya por fin estamos aquí Les voy a enseñar rápidamente el departamento que renté Muy bonito, muy limpio, muy minimalista Con lo básico, lo esencial para poder pasar estos tres días a gusto Lo primero con lo que me encontré fue que en la televisión tenemos canales coreanos Televisión local coreana y con lo primero que me encontré fue un concierto de MTV de K-Pop para variar Estamos viendo SBS, MTV de K-Pop para variar la televisión, aquí la ciudad, ahorita voy a salir a caminar Vamos a ver si puedo abrir esto para que se vea mejor No, no hay forma de que me salga Para que no de el reflejo de la ventana Pero bueno, vamos a salir a ver qué tal Bien, pues ya estamos aquí caminando Cerca de donde me estoy quedando En Gwangang Si me dijeron que se dice Ya no aprendiendo hasta coreano Perdón si el viento no deja de escuchar de repente Pero bueno Resulta que estamos en uno de los lugares importantes de Busan En donde está uno de los puentes más famositos no solo de Busan sino de Corea No entendí bien por qué Pero pues es ese que se ve ahí al fondo Ahí estamos en Gwangangang Angangang Venimos a ver qué hay Qué es lo que la gente hace en la noche Vamos a ver qué tan diferente es de Japón Que es como el único país al que lo puedo comprar Por ser este asiático también Hasta el momento todo muy tranquilo Muy relajado Sí se siente una onda diferente Mucho, mucho K-Pop De repente mucha o también japonés Por ejemplo allá Allá arriba Tenjo Un izakaya japonés Vamos a pasear por aquí tantito A ver qué nos encontramos Se ve bonito El puerto Bueno, llegué aquí a esta parte de la playa Donde encontró un cantante Haciendo sus pininos Dentro del K-Pop Y muchas chicas y parejitas aquí Disfrutando de La velada Creo que podría mejorar su sonido Porque no se le... Aparte de que ni le entiendo nada Pues no se escucha muy bien Nasi Neovparo Se Con Turning Discs Suscríbete Deep Bien, vamos caminando por las calles de Angang, esperarnos encontrar algo interesante, pero bueno, solo vemos como restaurantes de todo tipo, huele mucho a carne en las calles, pero mucho, y para mi por lo menos es bueno, porque pues se me antoja, pero aquí podemos ver todos tipos de comida coreana, este, y karaoke, hay momentos en que me siento como en la zona rosa, pues ya sabrán por qué, ¿no? Pero esto es lo que se ve en las calles de un lunes tranquilo, aquí en Angang, en Busan, Corea del Sur, así que bueno, este, esto fue la llegada, mañana vamos a ver qué, qué nos repara el, el camino, por ahí ya me recomendaron dos, tres lugares, y creo tener tiempo suficiente como para hacer los lugarcitos, y mandarles unas imágenes, lo que hay por acá, en Busan, la segunda ciudad más importante de Corea del Sur, que pues nada, seguimos en contacto, y, see you, bueno pues llegué a un restaurante que se llama Seorae, comida coreana, de tanta carne pues se me antojo, y pues me pedí, eh, carne de puerco, carne de puerco, carne de puerco con salsa picante, y una bebida coreana que se llama Soju, que no sé a qué sabe, apenas lo voy a probar, y pues bueno, a veces que han ido a comer la comida coreana en la zona rosa, pues es lo que te dan, ¿no?, un poquito más maíz, eso, pero bueno, aquí andamos, provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!